Sálvenme Ya tengo el agua hasta el cuello Ya no sé qué más hacer Para arrancar los recuerdos Sálvenme El aire ya se me acaba Me lo he gastado llorando Y no ha servido de nada Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Y no paran de doler Que alguien te tire a matar Y olvidar a esa mujer Sálvenme El aire ya se me acaba Me lo he gastado llorando Y no ha servido de nada Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Y no paran de doler Que alguien le tire a matar Y olvidar a esa mujer Mis penas saben nadar Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Y no paran de doler Que alguien le tire a matar Y olvidar a esa mujer Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicaciones Y pidiendo tu explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente irte solo, no observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Y probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo, y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Y esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado. Mucha, mucha gracias, Guadalajara. Y probablemente, y esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo, y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, y desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Y probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos, que este amor no es desechable, no se borran los momentos, Y se veía tantas veces, y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso, probablemente, esto solo está en mi mente, Y todo lo nuestro, ya haya terminado. Todo mi mundo está bien, tanto de noche, tanto como de día, porque sé que te tengo, porque sé que te tengo, porque sé que eres mía. Tú tienes mi corazón, latiendo fuerte, también latiendo suave, porque sé que me quieres, porque también te quiero, y de sobra lo sabes. Ay, 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 amor, tú eres luz de mi sol, que ilumina mi vida, para mí no hay heridas, porque tengo tu amor. Todo mi mundo está bien, porque tu mirada me consuela el alma, si me pongo triste. Todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe. Gracias amor, por quererme, como yo a ti. ¡Venga! 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 Todo mi mundo está bien, porque tu mirada me consuela el alma, si me pongo triste. Todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe. Todo mi mundo está bien, todo mi mundo está bien, todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe. Todo mi mundo está bien, todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe. Todo mi mundo está bien, todo mi mundo está bien, porque tu belleza es hermosa prueba de que Dios existe. Coinciste 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 Gracias por ver el video. 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 Yo disfruté. Me acostumbré. Y... 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 Son las noches imposibles Soñar con él En la realidad Son las noches imposibles Soñar con cuentos No sé si se abrazó Porque me necesito Y a mí un amor Son las noches imposibles Soñar con cuentos Ven, ven, amor En la realidad Ven, ven, amor Son las noches imposibles Soñar con cuentos Soñar con cuentos Soñar con cuentos Porque me necesito Y a mí un amor Ven, ven, amor En la realidad Porque me necesito Y a mí un amor Y a mí un amor Si no me más pierdo Si no me más pierdo Si no me más pierdo Tus ojos En la realidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Tal vez, alguno de los dos ya esté casado, durmiendo en el lugar equivocado. Tal vez, también te han preguntado, si existe alguien más, ni lo has callado. Tal vez, estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura. Música No importan los años, el amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Música Me siento culpable, me encuesto con alguien, por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Música Tejoro vivir, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. Música ¿Qué tal si nos vemos, ni nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Música Después de ti, ya no volví a ser el amor. Música Me siento culpable, me encuesto con alguien, por obligación. Música Yo estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Música Después de ti, ya no volví a ser el amor. Música Tejoro vivir, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. Música ¿Qué tal si nos vemos, ni nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos, por última vez? Música Por última vez Música Música No me busques porque le puedo fallar, a la niña que ahora está, en tu lugar. Música No vengas a confundirme, no me pongas a pensar, si me dices que me amas, algo va a pasar. Música 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 No me busques porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti. Música 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 No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión, tú no quieres nada serio, esta es tu canto, no me busques porque puedo ser infiel y podemos terminar. No despiertes mi deseo, mi tan poco el linte, puedo caer en tus brazos otra vez. No me busques porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré todo por ti. No te conoces demasiado y ya sabes qué decir, lo que salga de tu boca se puede cumplir. No te conoces demasiado y ya sabes qué decir, lo que salga de tu boca se puede cumplir. Sé que no lo encontraré, pero buscaré el olvido, me deprime la separación. Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial, pero no te lo decí. Yo podría vivir sin ti, cuando no te conocía. La reunión con los amigos funcionaba sin bebidas. Nunca levanté la mano para hablar de soledad. La sonrisa obligatoria para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al 100. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. Si no encuentras la felicidad, ya no sigas experimentando. No te lo quería decir, pero te he estado buscando. Sigo en el mismo lugar, porque te estoy esperando. La reunión con los amigos funcionaba sin bebidas. Nunca levanté la mano para hablar de soledad. La sonrisa obligatoria para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al 100. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. Dijeriquén. 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 Gracias. 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 Gracias.